Música Nosotros que hemos nacido en una sociedad cristiana, corremos el riesgo de vivir el cristianismo como un hábito social, formalmente con la hipocresía de los justos que tienen miedo de dejarse amar. Y terminada la misa dejamos a Jesús en la iglesia, no vuelve con nosotros a casa en la vida cotidiana. Hay de nosotros porque así expulsamos a Jesús del corazón. El Papa Francisco invitó a todos a un examen de conciencia en la homilía de este 5 de octubre en Casa Santa Marta, comentando el Evangelio de San Lucas y el reclamo de Jesús a la gente de Betsaida, de Corozain y Cafarnaum, que no han creído en Él a pesar de los milagros. Si hacemos como ellos, explicó, somos cristianos pero vivimos como paganos. Y la hipocresía de los justos. Hay la hipocresía de los justos. Hay la hipocresía de los justos. La hipocresía de los justos es la paura de amor de Jesús. La paura de dejarse amar. En realidad, cuando nosotros hacemos esto, tratamos de gestirnos el rapporto con Jesús. Si, yo vado a la mesa, pero tú fermas en la chiesa, que yo vado a casa. Y Jesús no vuelve con nosotros a casa. Nella familia, en la educación de los hijos, en la escuela, en el quartiere. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina